buenos días amigos qué tal buenos días me sirve dos tragos dobles bueno está bien aquí está sí doble dos tragos doble otra copa dos tragos dos tragos dobles seguro buenos días sírvame dos tragos dobles dos tragos dobles dos bueno ah no 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 ah bueno día amigo bienvenido bienvenido mire a qué cliente más fiel que usted me encanta eso mire amigo tengo una curiosidad una pregunta pues mire porque usted siempre me pide dos tragos dobles en diferentes copas cuando yo le puedo servir esos dos tragos dobles en una copa siempre yo pido dos tragos dobles porque uno es mío y el otro de mi amigo hemos hecho un pacto que donde él vaya él se si no lleva conmigo él se debe mi trago y donde yo voy y no voy con él yo me dejo su trabajo también por eso es que pido dos tragos dobles el mío y el de mi amigo bueno hola qué tal qué bueno resultó ser un cliente fiel ajá por hoy no voy a hacer por favor quiero solo un trago doble cómo es eso amigo por qué mire lo que pasa es que yo estoy mal del hígado y me está haciendo daño el licor yo vengo por el compromiso de mi amigo solo me estoy bebiendo el de él yo no estoy tomando yo no estoy tomando de veras de veras de veras Sí.